Cuando entremos, yo voy a compartir la transmisión en diferentes, ya estamos, voy a compartir la transmisión en diferentes cuentas que tenemos, y este, una vez que termine, lo presento, y arrancamos. Bárbaro. ¿Qué edad tiene, profe? 34, Iván, soy del 86. Se ve joven, se ve joven, me lleva pocos. Por ahora tengo algún que otro pelo, por ahora. No, yo ya. Cada vez menos. Yo ya no queda, ya no queda ni el recuerdo. No tenés más años que yo, ¿no, Iván? Sí, yo soy del 81, ya 39, y sí, ya sin cabello hace un rato. Mirá, ya voy a pasar por eso. Y, bueno, es lo que tocó y, bueno, a mí no me preocupa, de hecho, siempre, siempre cargué el cabello muy corto. Casi, casi ni sentí la diferencia, ¿no? Tal cual. Opina igual que vos, es lo que nos toca. Así que hay que llevarlo bien puesto. Exactamente. Bueno, ya estoy avanzando, profe, ya me faltan más un par de cuentas y listo, listo. Mientras, pues, vamos saludando a la gente que ya se está integrando a la transmisión. Como ya saben, los que nos siguen habitualmente, este, los primeros segundos son para compartir la transmisión en las cuentas que tenemos. Y, una vez que finalizamos, presentamos ya formalmente al invitado de esta tarde y arrancamos con la transmisión. Bueno, estoy ya por, por terminar, no se me desesperen. Aprovecho porque tuvimos una plática a la una de la tarde hoy y, esto, hoy tuvimos doble jornada y la gente me estaba haciendo muchos comentarios sobre el bigote. Y dije, bueno, para que no me los hagan. Yo no, este, voy a hacer una, voy a grabar una película más adelante y tengo que dejarme el bigote. ¿Cómo sería el título de la película? No sé, yo creo que va a ser algo así como de vaqueros, ¿no? Un western. Le voy a poner nombre, le voy a poner nombre, pero sí, vamos a, voy a, quiero hacer alguna cosa ahí, a ver si sale, si no, si sale, le aviso, profe. ¿Cómo no? Soy actor de reparto, en segundo lugar, ahí te vuelve tuario, algo está cómodo. Vale, profe, muy bien, muy bien. Bueno, pues ya terminé aquí de compartir, este, la transmisión, entonces. Entonces, aprovechando ya, antes de que presente al profe, saludos a Perú, que nos mandan saludos aquí. Un profe que estuvo en la mañana también, Nilton César. Saludos a Guanajuato también, que ya están por ahí. Señor Bigotes. Bueno, pues muy buenas tardes a la gente que ya está conectada, este, vamos a tener nuestra, vamos a arrancar ya formalmente nuestra segunda charla de este día, es la emisión 80 del conversatorio, y esta tarde tenemos como invitado al profesor Christian Lambrecht. Lambrecht, rápidamente voy a hablar un poquito de su trayectoria, que aunque es muy joven y es una trayectoria, pues ya bastante, bastante importante, interesante. Es profesor en educación física, preparador físico, se ha especializado en básquetbol y en alto rendimiento durante los últimos años. Trabajó ocho años con el club Bahía Básquet, un club muy importante de Argentina, bueno, Bahía que es la, ¿cómo le dicen ahí? La capital o la catedral del básquetbol, ¿no? En Argentina. Así que, bueno, estamos hablando de una zona muy, muy básquetbolera. Trabajó con selecciones argentinas en dos mundiales sub-19, en la Copa de Stankovic en 2016 con la selección mayor argentina. Nada más y nada menos, el profe es subcampeón del mundo, estuvo con la selección argentina en el mundial de China del año pasado. Y actualmente está trabajando en el proyecto de la Federación Venezolana de Básquetbol junto al profe Fernando Duró y a algunos otros entrenadores argentinos para, pues, para, obviamente, desarrollar el básquetbol de aquel país, ¿no? De Venezuela y por ahí está ahorita el profe haciendo un trabajo, pues, bien interesante. Ya le comentaba yo que el profe Fernando Duró estuvo hace unas semanas con nosotros y nos, precisamente, nos presentaba el proyecto que están desarrollando, que es un proyecto muy, muy ambicioso y que, bueno, pues, seguramente les va a ir bastante bien, ¿no? Ojalá y les tengan, tengan el espacio para desarrollarlo. El tiempo ahorita se les ha complicado por la pandemia, como a todo mundo, pero, pero bueno, ya habrá momento de, de recuperarlo, profe. Pues, como siempre, profe, agradecerle que haya aceptado la invitación, es lo primero, ¿no? Este, no nos conocíamos en sí y hasta ahora que estamos hablando, digamos, cara a cara y, pero bueno, desde que le escribí, muy buena disposición y se agradece mucho, profe. Hoy nos va a compartir el profe un proyecto que él está desarrollando de básquetbol en etapas de formación, que es el tema de la charla de esta tarde. Así que, profe, pues, en cuanto quiera, adelante. Muchas gracias. Bueno, muy buenas, muy buenas tardes, noches a todos los presentes. Gracias, Iván, por la presentación. Voy a hacerte una corrección. Yo soy argentino, ¿sí? Estuve en el Mundial de China representando a la selección de Venezuela, ¿sí? Soy subcampeón del mundo de corazón. O sea, el corazón celeste y blanco de Argentina, ¿sí? Salió segundo, pero laboralmente terminé decimocuarto, ¿sí? Terminamos conjunto con la selección de Venezuela, decimocuartos en el mundo, y con la selección argentina, que es la selección de mi corazón, segundo. Así que solamente, bueno, me atrevo a hacerte esa corrección. Así que saludos a toda América Latina, y hasta incluso Iván me había comentado de que algunos también oyentes o seguidores de Europa. Así que saludos a todos, es un gusto compartir este momento junto a ustedes, para hablar básicamente de esto que tanto nos apasiona, que es la educación física, la preparación física, básquetbol y deporte. Así que voy a, si ustedes me lo permiten, voy a empezar a compartir la pantalla, para justamente compartir y exponer acerca de este tema que Iván ya comentó, ¿no? De la formación en el deporte, la preparación física, y también que va estrechamente, está relacionado con la parte técnico-táctica. Es imposible no contemplar, ¿no? Esta visión integral de la preparación física junto a la formación técnico-táctica de los jóvenes y de las personas. Así que voy a empezar a compartir la pantalla. Adelante, profe. Y una disculpa, me equivoqué, y eso que me lo volvió a decir, pero no entendí. Pero bueno, es, estábamos a ser subcampeón, porque sí, de corazón y... Claro, exactamente. Con Venezuela, ¿no? Subcampeón de corazón. Bueno, hoy ya hice un blooper para que me vacilen. No pasa nada, no pasa nada, Iván. Seguramente un detalle que quería aclararte. Que fui subcampeón de corazón, pero decimos cuarto de la camiseta que en ese momento me tocó vestir, que es la de Venezuela. Así que... Muy bien, ¿se ve bien ahí, Iván? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Muy bien. Una ciudad muy, pero muy basquetbolera, donde surgieron grandísimos jugadores como... Pepe Sánchez, Pepe Sánchez, Pancho Hasen, Alejandro Montequia, y grandes referentes como, por ejemplo, entrenadores, como el Sergio Hernández, director técnico de... Subcampeón del mundo con la selección argentina, Néstor Che García, que también estuvo en México muchos años. Oscar Huevo Sánchez, bueno, grandes jugadores, grandes entrenadores, y hay casi 22 clubes en esta ciudad, en Bahía Blanca, para 300.000 habitantes. Por eso es que nos catalogan como la capital del básquetbol argentino, que puede ser discutible, pero es una ciudad en donde se respira básquetbol, en donde es muy difícil encontrar personas que en algún momento no hayan practicado este deporte. Y dentro de este contexto, yo crecí, ¿sí? En una ciudad muy basquetbolera, como les dije. Tuve la oportunidad desde los cinco años de jugar a este maravilloso deporte, en esa cancha, que ustedes ven ahí abajo. Y luego de transitar mi formación en el profesorado, empecé a dar mis primeros pasos como docente, como ayudante de la escuelita, de los mini básquet, que nosotros llamamos en Argentina, que en esa etapa de 8 a 12 años, y luego me aboqué a la preparación física. Me fui especializando, me recibí, estudié en Rosario, estudié en Buenos Aires, y en el 2010 me tocó formar parte de esta organización, que era Bahía Básquet, como Iván me presentó, en donde era una organización en donde se hablaba principalmente de la formación de jóvenes, y entre ellos, bueno, estuvo Pablo Aulet, como era un draftado de la NBA, de los Brooklyn Nets, como Santiago Aulet, su hermano, Facundo Corbalán, ahora jugando en Europa, Luis Corredivo, selección Argentina y España, y grandes referentes del básquetbol formativo, principalmente en ese momento, de Argentina. Y luego me tocó también migrar al exterior, acá estoy ahora en Caracas, en Venezuela, representando a la selección de Venezuela, que pude formar parte también de los Panamericanos de Lima pasado, y del Mundial de China pasado. Entonces, ¿por qué comento todo esto? Porque afortunadamente pude transitar todas esas etapas, estuve como preparador físico de formativas, estuve con jóvenes profesionales de formativas también, y también con mayores, entonces todo ese background, todo ese bagaje de conocimientos y experiencias que tuve, me permitió, a partir de octubre o noviembre del año pasado, del 2019, poder acercarme a mi club nuevamente, estando yo en Bahía Blanca, y poder armar un proyecto junto a otras muchas personas más, que tiene que ver con el orden del club, con el estar en un norte, en el que nos guiamos, y un objetivo que le estamos llevando adelante, y continuamos a lo largo de la cuarentena, pero siempre nos permitió tener cierto orden y organización, porque había algo escrito, había algo que todos teníamos miedo, todos sabemos sobre qué nos apoyamos, cómo nos trabajamos, Profe, profe, lo interrumpo, nos da mucha seguridad, se está cortando su voz, de pronto no se escucha, bien, voy a sacar mi cámara, para que tenga mejor audio, ¿te parece? Como gusta el profesino, no hay problema, vamos a hacer así, ahí se escucha un poquito mejor, que antes, al sacar la cámara, por ahora sí, por ahora se escucha bien, bien, interrumpime, cuando lo consideres necesario, entonces, en octubre, empezamos a hacer un diagnóstico, y este es el modelo de desarrollo deportista a largo plazo, a medida, que les quiero compartir, porque justamente, eso es lo que para mí, lo resalta con respecto a otros proyectos, que es a medida, de acuerdo a la realidad del club, que yo afortunadamente lo conozco, porque de los cinco años que estoy relacionado, con esta institución, eso es lo que me permitió, hacer un proyecto, de acuerdo a las necesidades, de esta institución. Iván, si no se escucha bien, por favor, interrumpime. Sí, no, yo le aviso. Bien, por el mes de octubre, noviembre del año pasado, lo primero que hice es, acercarme a la institución, y el primer paso que yo conozco, lo más importante para, empezar a tomar decisiones, es hacer un diagnóstico, de lo que tenemos enfrente, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos enfrente? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuál es el presente? Y a partir de ahí, diagramar la metodología de trabajo, cuáles van a ser los objetivos. Entonces, lo primero que hice, justamente, hacer eso, los padres, las fías, entrevistas a entrenadores, que habían estado en 2019, en el club, que habían observado ellos durante el año, cuáles eran las necesidades del club, cuáles eran las fortalezas, luego entrevisté a dirigentes, para también escucharlos, saber cuáles son las necesidades, sus puntos de vista, y además, la observación directa, ¿sí? ¿Qué veía yo? Con respecto a... Y como pueden ver acá, ¿sí? Simulando de una forma irónica, ¿no? El científico, por un lado, y esta paleta de colores, representando al arte, por un lado, y luego a la ciencia, ¿no? Donde combiné, o intenté combinar el arte, y la ciencia, por un lado, el conocimiento que trae, las experiencias, y por otro lado, esta habilidad, emboldar el arte, emboldarse, en el arte, y poder plantear algo a medida, eso es lo que yo siempre hago mucho, de que no podemos copiar, un modelo, o una idea, o un proyecto, de un lugar, y trasladarlo, y pegarlo, en otro, porque cada lugar, cada institución, es totalmente distinta, de la otra, y ahí la habilidad, o el arte nuestro, de poder plasmar, un proyecto, una idea, de acuerdo a las necesidades, que tenemos enfrente, ¿qué fue lo que me encontré? ¿Sí? A partir de este diagnóstico, ¿qué hice? Principalmente, una desarticulación, inter, e intra áreas, y ausencia, de un norte en común, no había nada escrito, no había, aspecto, cuando seguir, entonces, cada uno, uno de esos, entregar, o preparador físico, o de gente, está, con sus mejores, entregar, pero, propia participación, ¿sí Iván? Sí, se corta de pronto, el sonido, no, no, no sé qué pasa, pero sí, se sigue cortando, bueno, ahora, ahora se va cortando. Bien, y justo acá, en internet, de Venezuela, es uno, de la, de la zona, del continente, así que, al lado de la montaña, debe ser ese motivo, por el cual, no hay buena conectividad, así que, pase eso, interrumpidme, y tratamos de buscarle la vuelta, ¿sí Iván? Sí, adelante, adelante, por favor. Entonces, una de las primeras cosas, que nos encontramos, es la desarticulación, en intra áreas, no había comunicación entre ellas, además, desinformación, por parte de los padres, a saber que se, lo que entendía el club con ellos, no había reuniones, no había comunicación, ni tampoco ida y vuelta, entre estas personas, escasa cantidad de niños, en las etapas de iniciación del club, en las escuelitas, había 10, 15 chicos, desaprovechamiento de espacios, tanto en el gimnasio, como en la cancha de césped sintético, ausencia de proyectos complementarios, mejora, no, eso, lo que yo observé, es que se podía mejorar, la calidad de los entrenamientos, también se podría agregar, agregar reuniones frecuentes, entre estas áreas, una vez por mes, al menos, no había tampoco información, acerca de cada uno, de los chicos, o las chicas, que formaban parte, de este club, o el entrenador, no contaba con esa información, y mucho menos el club, también consideré, que había jugadores reclutados, que eran de otras ciudades, de otras provincias, y no trabajaban lo suficiente, considerando que vivían en el club, eran chicos de mucha talla, de gran disponibilidad horaria, y sin embargo, no trabajaban como deberían trabajar, y no había, la parte de técnica individual, aparte del entrenamiento, para ofrecer a los chicos, como así también, no había nadie responsable, de la comunicación, aparte de prensa, y por último, que no es para nada menos importante, no había una base de datos, propia del club, la información, que recolectaban, los profesores físicos, o los entrenadores, de estadística, o video, y demás, la tenía cada uno de ellos, pero no pertenecía al club, yo consideré, que esto era importante, que formé parte, del club, y no solamente, de cada uno de los entrenadores, que iban pasando, por ti, ese fue el diagnóstico, ese fue el presente, allá por el mes de octubre, en noviembre, del año pasado, del club, entonces, lo que yo planteé, es empezar, a conformar, un grupo de trabajo, en donde estaban, yo le coloco el título, o este rótulo, de formadores, a los entrenadores, y preparadores físicos, también, también asigné, un papá manager, que era un encargado, de las etapas formativas, de escuelita, pre mini y mini, de atender las necesidades, de esas edades, los dirigentes, encargado de hacer la gestión, y de recursos, materiales, infraestructura, etcétera, etcétera, un coordinador o consultor, que soy yo, y personal administrativo, como una secretaria, que lleva, bueno, todo lo que tiene que ver, con lo justamente administrativo, y por último, agregar, esta persona, que no estaba presente, que era el jefe de prensa, tan importante la comunicación, en la actualidad, y en ese momento, el club, no tenía esta persona, a partir de todo eso, planteamos un plan operativo, y por otro lado, un plan filosófico, que ahora les voy a compartir, por un lado, el plan filosófico, plantea esta tríada educativa, es imposible considerar, la formación de una persona, o de un deportista, sin considerar, estos tres conceptos, por un lado, la familia, los dirigentes, y los formadores, esto no es, la responsabilidad, de los formadores, ni tampoco de la familia, ni tampoco de los dirigentes, es trabajar en conjunto, entre estas tres grandes grupos, con respecto a la parte, planteamos estos, estas tres, estos tres slogans, o lemas, enseñar a todos el deporte, enseñar bien el deporte, y enseñar más que el deporte, que ahora les voy a profundizar, en cada uno de ellos, al decir, que pretendíamos enseñar, a todos el deporte, nos planteamos esta idea, de masificar la actividad, para nenes, y nenas, de entre principalmente, 5 y 13 años, que era donde, menos chicos, en el club, para que todo el barrio, toda la ciudad, sepa, de que el 9 de julio, tenía sus puertas abiertas, para ellos, además, respetar las diferencias, de las personas, ¿sí? Ya sea, el chico, más sabidoso, que no, tenga diferencias, por su, con menos, así, con menos, mismos, mismos derechos, que cualquiera, y al mismo tiempo, promover hábitos, saludos, todas, esa era la idea, de enseñar, a todos el deporte, masificarlo, por lo que, de enseñar, bien, el deporte, y es, pura, exigidamente, con la, mejora, de las clases, ¿sí? De los sentimientos, por lo que, la elaboración, de un sistema, de trabajo, ordenado, que responda, a la línea institucional, propuesta, a lo que, el club proponía, básicamente, no va a enseñar, más que el deporte, y nosotros, lo que nos planteamos, es que además, de enseñar el básquetbol, ¿sí? Los fundamentos propios, del deporte, enseñamos mucho más, que el básquetbol, todo lo que tiene que ver, con los hábitos, con valores, con darle herramientas, a los nenes, a las nenas, a los jóvenes, a los adolescentes, para, que sean grandes personas, no solamente, buenos jugadores de básquet, además, formar a los entrenadores, a los formadores, a los preparadores físicos, y abrirnos a la sociedad, no solamente, no solamente ser, un club, cerrado, sino abrirnos, y hacer, tener relación, con la sociedad, hacer actividades en conjunto. Un tema, muy importante, que, y un problema, incluso también, del básquetbol, al menos en nuestra ciudad, era el comportamiento, de los padres, ¿no? A partir de eso, y como nosotros consideramos, que forma parte, de la tríada, o el trabajo en conjunto, que planteamos, en el club, elaboramos un proyecto, que se llamó, Juguemos Juntos, que lo presenté, para la asociación, Bahiense de Básquetbol, en donde no pudo, llevarse adelante, por lo que, de la cuarentena, pero sí apuntaba, que los 22 clubes, tengan, en sus canchas, por ejemplo, estos, 10 mandamientos, del comportamiento, de los padres, que ustedes lo pueden leer, que lo, se lo saqué, o lo, o se lo pedí, a la gente, a la comisión del club Alem, uno de los 22 clubes, de la ciudad, y además, elaboró una carta, para padres, y de niños, de la iniciación deportiva, porque nosotros considerábamos, que los padres, son importantísimos, en la educación, de sus hijos, claramente, como así también, en la formación deportiva, de los chicos, entonces, no podíamos dejarlo de lado, y, teníamos que educarnos, en conjunto. El plano objetivo, básicamente, lo pasa muy, muy por arriba, planteaba todo esto, lo que ustedes pueden ver, en esta placa, objetivo, los plazos, los cómo, y los por qué, que guiarán cada una, de las acciones realizadas, de cada categoría, instalación diagnóstico, para cada equipo, porque, ¿qué fue lo que pasaba también? Que cada entrenador, lleva con su forma de trabajo, independientemente, de los jugadores, que tenían enfrente, ¿sí? las necesidades de estos jugadores, y, yo considero, que debería ser al revés, ¿no? De que, a pesar, o, a partir de lo que yo tengo, enfrente de mis ojos, de las características, de los jóvenes, sumado a mi forma de trabajo, y a lo que pide la institución, ¿sí? El club, tengo que elaborar, la metodología de trabajo. Por otro lado, reglas de convivencia, para las diferentes personas, que integran al club, conformar, en los diferentes áreas, el área física, técnico-táctica, material audiovisual, de equipo, individual, todo esto que también complementa, lo anterior, y, villas, horarios, disposiciones de trabajo, semanal, para darnos un orden, a la institución. Este es el modelo de desarrollo deportista, a largo plazo, que, que planteé en el club, apoyándome, Richard Waye y Balci, de lo canadiense, ese modelo canadiense, es muy interesante, pero yo, lo acomodé, a medida de, mi ciudad, de mi club, ¿sí? Y esto es lo que surgió, estas son las diferentes edades, como pueden ver, estos son los nombres, que nosotros les asignamos, en Argentina, y en Bahía Blanca, a cada una de estas etapas a cada una de estas edades lo de la fase de iniciación, la fase de fundamentación fase 1, 2 y 3 simplemente nosotros le asignamos esos nombres para un entendimiento interno dentro del club y esto es lo importante los objetivos que nosotros perseguíamos de los 5 a los 12 o 13 años eran estos, captar y enamorarlo del deporte enamorarlo del deporte básicamente, masificar el deporte y que los chicos practiquen el deporte de por vida, enseñar los fundamentos básicos del deporte y de la motricidad por medio de la globalidad, los chicos cuanto mayor cantidad de experiencias motrices tienen en estas edades por considerarlo la edad de oro, mucho mejor enseñar hábitos saludables valores y su ética deportiva este tercer tema es importantísimo y esto no quiere decir que en las próximas edades o etapas, no lo sino que sea a partir de estas edades en donde el chico está más permeable para incorporar la mayor cantidad de hábitos y todo lo que tiene que ver con la ética deportiva ya entrando a los años 13, 15 años nos apuntamos al perfeccionamiento de los fundamentos básicos del deporte y la iniciación en la preparación física de base antes trabajábamos en la motricidad ahora ya el nombre cambia la preparación física más adelante voy a profundizar ya para los 17, 18, 19 años el objetivo que nos planteamos es el perfeccionamiento de los fundamentos específicos del deporte y la especialización en la preparación física para que ya a los 23 años apuntemos a la optimización del rendimiento y no antes lo que tiene ahí ustedes y que pueden ver en rojo tiene que ver con cuánta competencia tenemos que hacer que los jóvenes se enfrenten en las diferentes edades y es uno de los problemas más importantes que tiene al menos Argentina que es el exceso de competencia en edades tempranas entonces lo que planteamos es que hasta los 13 años entrenen por ejemplo 3 veces por semana y no compitan más que una vez por semana eso es muy importante y de los 13 a los 17, 18 años se aumenta un poco la cantidad de competencia pero sin descuidar que en estas edades lo más importante es que el chico entrene tanto en su parte técnica como en su parte así táctica o de trabajo bajo dinero como así también de la parte física y acá y junto también a la competencia pero acá es donde mayor cantidad de problemas se presentan que esos jóvenes de 15, 16, 17 años que son muy habilidosos tienen mucho talento y que nosotros cometemos el error de que hacerlos competir con su categoría U15 con U17 con U19 y hasta incluso ocupar algún lugar en el banco de primera división y es un error porque esa edad es para que entrenen principalmente para que se forjen diferentes herramientas de técnica individual mejor en su físico entonces no deberíamos marearnos y confundirnos en estas edades y tiene que prevalecer el entrenamiento por sobre la competencia y por último si ya a los 20, 22, 23 años el porcentaje de competencia tiene que ser mayor al entrenamiento que no quiere decir que no se tiene que entrenar pero sí que la competencia tenga más presencia por respecto a las edades previas la parte está en celeste tiene que ver con la preparación física en donde simplemente a modo de orden interno nosotros pusimos los objetivos o el título de los 5 a los 13 años se estimula la motricidad luego de los 13 a los 17, 18 años se desarrolla la preparación física para que luego a partir de los 18, 19 años se perfecciona y se optimiza la preparación física más adelante le voy a explicar qué quiere decir cada uno de estos conceptos y a lo último que pueden ver ahí es fundamental esto de que todo lo que yo acabo de contar tiene que tener el respeto por los objetivos del plan deportivo institucional o los entrenadores o los preparadores físicos o la familia o los dirigentes no pueden hacer lo que quieren sino que tiene que estar directo relacionado con los objetivos que se plantea en la institución y los valores principalmente esto es lo que yo les decía que tiene que ver con la parte de preparación física que hasta los 12 años se estimula la motricidad después voy a mostrarles cuánto y cuándo y cómo luego de 13, 18 de desarrollo no solo de preparación física para que luego a partir de los 18 años de adelante se perfeccione y se optimiza acá quiero compartirles esta placa de bueno de ya en 1982 fíjense tiene casi 40 años esta placa donde él nos muestra que de los 8 a los 13 años es la edad de oro de los jóvenes entonces nosotros los formadores no podemos pasar por alto esta etapa en donde el chico está más permeable más abierto a la mayor cantidad de experiencias motrices por eso la importancia de la variabilidad de movimientos y no la especialidad o la especialidad de los movimientos en estas edades no tenemos que encasillar a los chicos en un solo deporte cuanto más cantidad de experiencias motrices tengan mucho mejor esta fíjense es esta idea que representa la diferencia madurativa que puede haber jóvenes de 12 14 años en donde los dos chicos esos tienen 12 años pero fíjense como el chico que está en la parte superior es tienen niveles madurativos muy superiores con respecto al chico que está por debajo y esto lo tenemos que considerar a la hora de la división de las categorías por ejemplo esto tiene que ver con lo que les mostré recién como las chicas maduran en forma temprana con respecto a los varones y los varones tienen unos dos años más de maduración posterior a la maduración de las de las chicas esto es también importante considerarlo en esta categoría de U13 en donde se los divide o no a los chicos con respecto a las chicas esto básicamente quiero pasarlo muy por arriba son las armas que vamos a tener nosotros para contrarrestar esta hipocinesia o esta falta de movimiento que tienen la actualidad de los jóvenes mediante la sabeduridad de motrices básicas todo lo que tiene que ver con caminar patinar saltar con uno o dos pies nadar hacer el trabajo de equilibrio lanzar pegar recepcionar golpear toda la mayor cantidad de variables posibles junto con la combinación con las capacidades coordinativas y condicionales todas las conocidas la velocidad la fuerza la resistencia y la flexibilidad y por último las coordinativas que también están en boca de todo pero no todos las sabemos trabajar o llevar a la práctica de forma satisfactoria quiero mostrarles esto que es la realidad de nuestro país que en Argentina fíjense jóvenes entre 5 y 17 años el 41% tienen sobrepeso y obesidad ahí también cito otras fuentes de diarios de los más importantes del país en donde es un problema nacional entonces nosotros más allá de formar deportistas basquetbolistas que pretenden jugar en la liga superior de nuestros países Europa NBA etcétera etcétera no podemos perder de vista nos tenemos que educar en el deporte para evitar problemas como pueden ser el sobrepeso o la obesidad entonces nosotros tenemos que sembrar el deporte en nuestros jóvenes para que perdure de por vida no podemos perder de vista esto y ahora nos metemos en los objetivos que tengan que ver con la preparación física en las diferentes edades y fíjense los objetivos es como habíamos dicho estimular la motricidad por medio de la globalidad y promover la alta tasa variedad y calidad de movimientos en estas edades ¿qué quiere decir esto? uno de los problemas más importantes de los entrenamientos principalmente en estas edades es que los chicos están 10-15 minutos escuchando al entrenador otros minutos más escuchando las consignas de los entrenadores después están esperando con su pelota que todos los demás compañeros pasen esas largas hileras en los entrenamientos y recién a ellos les toca ir driblear lanzar pasar ¿qué quiere decir? que de los 60 minutos que generalmente duran los entrenamientos los chicos se mueven 20 25 30 y esto no colabora con lo que venimos hablando de generar el movimiento y promover el movimiento en estas edades entonces eso es muy importante junto a la calidad del movimiento a las correcciones y a las intervenciones que tenemos que hacer nosotros formadores la idea que se propone acá es que hasta los 8 años nosotros proponemos que haya la parte de motricidad en los primeros 10-15 minutos de los entrenamientos pueden ser estos entrenamientos durar 75 minutos donde los 15 primeros de motricidad relajando las habilidades de motrices básicas énfasis en el sistema anelóbico-aláctico todo lo que tenga que ver con velocidad y agilidad tras el lado dominante y el lado dominante de los jóvenes dos veces por semana está bien y muy bien los chicos tienen que hacer la mayor cantidad de deportes posible hasta los 8 años ¿sí? nosotros somos entrenadores o profesores físicos de básquetbol perfecto pero no quiere decir que viven los deportes al mismo tiempo ya de 9 a 12 años el bloque de motricidad también puede ser integrado previo a la parte del entrenamiento se refina las habilidades de la etapa anterior se sigue trabajando el lado dominante y el lado dominante uno de los problemas más importantes ¿no? cuando llegan allá los U13 que no saben driblear con mano izquierda o no saben driblear con mano derecha o no saben girar para un lado y no saben girar para el otro entonces todo eso lo tienen que aprender en estas edades practicar más de un deporte ya está una forma de trabajar la preparación física en estas edades con el control del propio peso del cuerpo y del espacio es fundamental hacer esto no necesitamos material es simplemente mucha creatividad tres veces por semana es lo indicado al menos y eso puede estar en discusión que incluso ¿por qué no? hacerlo cuatro veces por semana acá les muestro ¿no? algunos testeos físicos que llevamos adelante en el club más allá de algunas mediciones como antropometría como de taza o envergadura de brazos pero fíjense los errores bastante groseros ¿no? que hay en una sentadilla de arranque como acá se ven evidenciados grandes asimetrías o desbalances musculares entre un miembro y otro entonces si nosotros ante este presente de chicos de 11 12 años le sumamos kilos le sumamos saltos le sumamos kilómetros recorridos no estamos favoreciendo su desarrollo y no le estamos haciendo un beneficio a los jóvenes entonces primero tenemos que corregir darle calidad de movimiento a esa estructura y luego sumar todo esto que acabo de decir fase 1 ¿sí? ya lo que habíamos mencionado de los 13 15 años acá hablamos ya del desarrollo de la iniciación de la preparación física de base y seguir con esta idea de la alta tasa de movimiento usted dice U15 área de la fuerza ya se puede trabajar la fuerza tranquilamente ¿sí? se debe enseñar las técnicas este mito del trabajo de fuerza no se puede trabajar en jóvenes eso es mentira ya la evidencia científica no lo demostró que es se puede trabajar la fuerza desde los 7 años 8 mediante tracciones empujes trabajo del propio peso del cuerpo pero se puede hacer mayor énfasis a los 13 15 años mediante la enseñanza de las técnicas por eso lo más importante es que haya gente preparada con estos jóvenes para que enseñe en forma correcta las enseñanzas de las técnicas de fuerza los contenidos siguen siendo las habilidades de modicias básicas énfasis en el sistema aeróbico galáctico como hemos dicho antes trabajo de agilidad técnica de carrera ¿y por qué pongo técnica de carrera? ellos no son velocistas no son atletas pero sí es importante que sepan y que ellos aprendan a correr en estas edades para que luego no lleguen a los U17 U19 o jugadores profesionales con errores de grosero en la técnica de carrera esto se puede hacer dos a cuatro veces por semana y se sigue promoviendo el multideportes la propuesta que yo planteo en estas edades es de dos a cuatro estímulos de preparación física por semana ¿y de qué va a depender eso? de la disponibilidad de espacios del club la disponibilidad de recursos humanos que tenga el club la disponibilidad de cantidad de actividades que tienen los chicos en estas edades que tienen inglés que tienen algún instrumento musical y tantas otras cosas más esto puede durar entre 30 y 50 minutos por sesión se puede hacer antes o después de los entrenamientos y además se puede trabajar la fuerza como les vengo diciendo la motricidad de cómo arrancar cómo frenar cómo saltar cómo aterrizar cómo cambiar de dirección controlar su propio peso del cuerpo eso es lo más importante en estas edades y como así también trabajar lo cardiometabólico ¿y por qué pongo en rojo ahí resaltado en negrita la dosis mínima realizable? muchas veces los clubes o hasta incluso los profesores físicos nos planteamos entrenar todos los días mucho volumen de entrenamiento y lo que nosotros tenemos que hacer es asegurarnos una dosis mínima realizable por eso digo que es preferible hacerlo dos veces por semana 20-30 minutos durante todo el año y no asegurarnos durante dos o tres semanas cinco veces por semana una hora y después los chicos dejan porque es imposible sostener esa actividad quiero mostrar algunas de las actividades que hacía Ezequiel el profesor físico del club con los jóvenes de estas edades que tienen que ver con el trabajo de reacción fíjense que si nos sacamos una imagen de la postura inicial de los jóvenes fíjense como hay errores posturales o errores de ubicación de los diferentes segmentos corporales entonces lo que tenemos que hacer es intervenir y apuntar a la calidad de movimiento no solamente repito no sumar kilómetros sumar kilos sino calidad de movimiento corregir intervenir cuando sea necesario acá son diferentes ejercicios y de videos de la construcción de la zona media zona central en estos jóvenes uno de los problemas más importantes en estos jóvenes de 12, 13, 14 años son los trabajos posturales entonces nosotros los trabajamos de esta forma fíjense primero en el suelo haciendo una progresión lógica trabajábamos sobre el bracing lograr esa noción de la zona media trabajando sobre el transverso del abdomen el recto anterior para que luego una vez que ellos vivenciaron este punto cero punto uno en la progresión de la metodología ya hacemos en forma erguida o vertical ciertos ejercicios de estabilidad central o general ejercicio de antiflexión ejercicio de antiextensión ejercicio de antirrotación lo más importante es respetar esta progresión esta metodología de lo más simple a lo más complejo y fíjense este último video en donde yo les muestro simplemente los pies de los jugadores en estas edades la gran cantidad de errores que hay en aterrizajes o en los despedes fíjense como algunos despegan de forma errónea como algunos aterrizan de forma errónea como algunos no extienden tres articulaciones principales como son los tobillos rodillas y caderas entonces fíjense con este error con este ejercicio tan simple como surgen tantos errores en la calidad de ejecución de los mismos entonces tenemos que construir desde lo simple a lo complejo de las bases y hacer la cantidad de intervenciones que sean necesarias para buscar calidad de movimiento principalmente este es un estudio que estamos llevando adelante con Ezequiel Mica y Luciano Concetti que son los preparadores físicos de la selección U13 de Bahía Blanca de la ciudad de Bahía Blanca y por otro lado en donde combinamos básicamente los resultados que yo obtuve después de 54 partidos de un equipo profesional de básquetbol como es el de Bahía básquet de la temporada 2017 y lo comparamos con un torneo provincial estatal depende como lo digan cada uno de esos países de U13 de 5 partidos fíjense por la izquierda son jugadores de 12 13 años y en la derecha son jugadores mayores ya consolidados profesionales de 17 20 30 35 años y fíjense nosotros lo que hicimos es registrar la cantidad de veces de que los jugadores tanto de 13 años como mayores profesionales perdían el uno contra uno es decir los jugadores defensores que eran sobrepasados por los atacantes y por otro lado la cantidad de veces que los chicos se caían con oposición es decir que un adversario le generaba esa inestabilidad y hacía que se caigan y por otro lado las caídas pero sin oposición entonces hicimos ese conteo ese registro de datos y fíjense cuáles eran los resultados las conclusiones eso hay una gran diferencia entre chicos de 13 años y de 30 20 40 años consolidados en el profesionalismo pero fíjense que 82 caídas hubo sin oposición en 5 partidos cuando acá hubo 173 caídas sin oposición en 54 partidos fíjense también 157 veces los chicos perdieron en 1 contra 1 en 5 partidos cuando acá hubo casi la misma cantidad de pérdida 1 contra 1 pero en 54 partidos ¿qué quiere decir esto? y qué es lo que nosotros queremos mostrarles con los demás preparadores físicos involucrados en la investigación el problema más importante en estas edades de 13 14 años es la postura la estabilidad central y general entonces a partir de eso nuestra hipótesis es que eso generó las pérdidas de 1 contra 1 las pérdidas perdón y las caídas sin oposición entonces es muy importante trabajar de 12 a los 14 15 años la estabilidad y la calidad de movimiento en estas edades este trabajo de investigación lo queremos continuar pero este es el presente del mundo ahora estamos en la fase 2 fase 3 jóvenes de 19 años en adelante el objetivo como habíamos dicho es perfeccionamiento y la optimización del rendimiento ya cerca de los 18 años como pueden ver en la placa ya se alcanzan las características y las proporciones de los adultos ya son muy parecidas y se apunta a perfeccionar las habilidades anteriores desarrolladas o estimuladas en las etapas anteriores la entrenabilidad es sin límites se puede trabajar como los adultos el sistema aeróbico y también el aeróbico láctico y aláctico en estas jóvenes se intensifica los trabajos de fuerza en todas sus manifestaciones como fuerza máxima fuerza hipertrofia fuerza reactiva explosiva se agrega trabajos preventivos e individualizados que no quiere decir que esto antes no se pueda realizar que no haya trabajos preventivos individualizados pero si se hace énfasis la propuesta de 3 a 6 estímulos por semana 30 a 60 minutos por sesión se puede hacer antes como después se apunta a la fuerza la fuerza motricidad a la parte cardiovascular y a los preventivos y vuelvo a repetir lo mismo asegurarnos una dosis mínima realizable no pretender hacer cosas que no nos va a permitir sustentarlo y que no nos permita ser sustentable en el tiempo te muestro otro video ya de estas edades ¿no? 17, 18, 19 años fíjense hay algunos errores presten atención a ver si logran detectarlos muy bien los errores que ahí cometieron algunos jugadores fíjense es la mala por ejemplo la mala posición de salida adelanta la misma pierna y el mismo brazo es un error de salida que el preparador físico no puede pasar por alto ¿sí? por más que ese ha sido un drill de resistencia anaeróbica a láctica tenemos que intervenir y mejorar y apuntar a la calidad de movimiento y al mismo tiempo fíjense que cuando termina este jugador choca contra la pared en vez de frenar esto en un partido se traduce en un full ofensivo en una fuera y hasta incluso poniendo en riesgo el resultado de un partido entonces estas cosas se entrenan se entrenan y no podemos pasarlas por alto esto es todo espero que les haya gustado y estoy totalmente abierto para consultas preguntas lo que lo que pretendo que quede bien en claro Iván se escucha bien cualquier cosa decime y vuelvo si no a ocultar la cámara es que nosotros ya de los 5 años en adelante tenemos que sembrarle el amor por el deporte valores porque no sabemos cuántos de esos chicos que nosotros tenemos en nuestras manos en las categorías cuántos van a dedicarse al profesionalismo cuántos van a llegar al primer nivel de nuestro club o hasta incluso la mayoría generalmente no llega a primer niveles y si se dedican a ser buenas personas entonces sobre eso tenemos que hacer el fascismo muy bien profe muchas gracias muy clara la presentación muy muy concreta la propuesta que hace obviamente es un plan pero está muy claro muy bien especificado obviamente todo eso implica muchísimo muchísimo trabajo y es ahí donde es importante entender esta parte de lo que usted mencionaba de tener a gente especializada porque si no cómo se desarrolla todo eso que en el papel pareciera tan sencillo porque en realidad no lo es así pero bueno antes de que vayamos a las preguntas que haya en Facebook que invitamos a la gente que deje sus preguntas ahí en Balancesto Lógico nada más para retomar algunas cosas de las que de las que mencionó durante la plática voy a tratar de ir aquí repasando de lo primero la importancia de ser las primeras etapas que debe ser mucho más entrenamiento y menos competencia que al igual que usted decía pasa en Argentina pues también nos pasa en México muchas veces se entrena poco y se juega mucho se juega un montón de partidos el fin de semana entre semana y es tiempo que se pierde el entrenamiento y es importante tener esto tener esto en cuenta bueno las fases están todas bien claritas aquí Iván te comento algo acerca de eso que vos comentás del tema de la competencia bueno primero antes cuando vos recién empezaste tu comentario dijiste que necesitamos gente especializada sí pero antes que especializada necesitamos gente comprometida con su labor y comprometida con la institución eso es básico luego lo especializamos pero tiene que estar comprometida a las personas ¿sí? ¿cómo generamos ese compromiso? formándolo haciéndolo parte del proyecto informando qué se va a hacer por qué se va a hacer dándole protagonismo dándole libertad y posibilidades de crecimiento y de perfeccionamiento profesional justo decía enseñar a todos el deporte y uno de los incisos de los objetivos que nos planteamos con ese lema es formar a los formadores que sean mejores preparadores físicos que sean mejores entrenadores y no solamente que vayan tengan que trabajar e irse a su casa eso por un lado y con respecto a la competencia fíjense que nosotros en Argentina ya la la estatura en los mundiales de forma de formativo 17 y 19 ya estamos a la par de los primeros 8 puestos del mundo pero uno de los problemas más importantes que tenemos es el tema del peso y qué quiere decir eso estamos 8 kilos por debajo de las potencias y por qué estamos 8 kilos por debajo solamente porque no comen bien puede ser pero además no hacen la suficiente cantidad de trabajos de fuerza ¿por qué? porque además al mismo tiempo compiten mucho y qué le da la competencia simplemente catabolizan degrada el músculo en vez de conformarlo entonces el problema más importante que genera la competencia es no poder entrenar entonces los chicos después son flacos los chicos no tienen la habilidad y estos famosos fundamentos no trabajados entonces eso es entre otras cosas por el problema de abundancia de competencia en vez de entrenar en edad temprana claro un dato un dato bien importante bien interesante para los esto que acaba de decir el profe jugar demasiado y no entrenar todo lo que implica con respecto al peso que decía usted claro en lugar de catabolizar degrada no se tiene en cuenta muchas veces bueno perdón volviendo un poquito aquí sí está claro es que tengan el compromiso nadie nace sabiendo y todos podemos aprender pero sí parte de que uno esté comprometido realmente con lo que uno pretende hacer en este caso trabajar con niños con jóvenes y es una cuestión que yo comúnmente comento no en las charlas porque en las charlas yo estoy más como oyente pero sí con la gente aquí de donde yo estoy de Oaxaca y con algunos otros si somos formadores pues los primeros que nos tenemos que formar somos nosotros si no cómo lo hacemos y todavía nos cuesta mucho trabajo esa parte ahorita con esto de la pandemia y con tantas charlas creo que mucha gente se ha acercado a la formación pero no es suficiente también es mucha información hay que saber que sí que no darle orden a todo esto que estamos escuchando porque tampoco es llenarse de información y después no saber por dónde empiezo ni a dónde voy ¿no? ¿a cuál Iván? porque a ver hoy en la actualidad la información está al alcance de todos si todos tenemos acceso a los mejores entrenamientos del mundo a los mejores entrenadores del mundo hay libros en digital hay libros en papel hay testimonio de hecho en estos cuatro meses la cantidad de personas y de grandes interpretantes de los diferentes están exponiendo bueno sus charlas y demás pero lo importante de la información es llevarla a la práctica primero darle orden y luego llevarla a la práctica un profesor mío decía que el conocimiento por sí mismo por sí solo no sirve de mucho y que cuando ese conocimiento se traslada a la experiencia se convierte en sabiduría por eso si nosotros cuando termine la cuarentena y la pandemia vamos a la cancha o al gimnasio y no somos un poco mejores y no probamos y no hacemos las cosas que escuchamos durante estos cuatro cinco meses no estaríamos dando buenos pasos o pasos adecuados entonces llevar a la práctica toda la teoría y toda la información que tenemos a disposición claro bueno profe en este punto hablaba de la edad esta de entre los ocho años que era la edad de oro de los niños están muy ávidos de aprender y absorben todo lo que les enseña pero es bien importante hacerlo bien porque si lo hacemos bien pues aprenderán bien pero si lo hacemos mal aprenderán mal y ese es el problema que después corregir todo eso que se hizo mal es el triple de trabajo entonces hay que tener todo eso en cuenta hablaba usted en la práctica Iván el objetivo es que se muevan mucho los chicos cada vez se mueven menos si después nos quejamos de que están todo el día con la playstation con la computadora con el televisor entonces ahora la prioridad es que se muevan y que se muevan bien porque ¿qué pasa? más allá de esa placa que yo mostré de la obesidad del sobrepeso y demás después y llevándolo para el alto rendimiento es cuando llegan los jugadores de 18, 20, 22, 23 años a las elecciones a mí me tocó estar en la de Argentina o en la de Venezuela con serios problemas de movimiento o con serios problemas de técnica individual o de entendimiento de los jugadores y eso tiene que ver porque cuando en el momento que tenían que mover que tenían que vivenciar y que tenían que aprender determinadas cuestiones que tenían que ver con el movimiento con la técnica individual no lo hicieron por diferentes motivos entre ellos porque mucha competencia o no se les enseñó cómo se debía entonces estas edades hay que hacer mucho énfasis en la cantidad de movimiento y que además se sea de calidad porque después estamos nosotros ¿no? lo que llegamos bueno, ahora a mí me toca estar en una selección o en el alto rendimiento es donde decimos oye, pero este chico no sabe correr no sabe frenar no sabe saltar y los entrenadores lo escucho que no sabe no picar con la mano y nábil o no sabe girar o no sabe tantas cosas entonces como es el jugador lo consideramos que es el culpable pero muchas veces los culpables somos nosotros así es perfecto y bueno jugando a este punto voy a ir más o menos tratando de hilar las ideas en cuanto a lo que usted presentó que en Argentina el 41% de los chicos adolescentes tienen sobrepeso y obesidad bueno no tengo ahora el dato de México pero seguro es mayor de hecho en México siempre estamos con Estados Unidos entre el primer y segundo lugar ¿no? de quienes tenemos el mayor problema de obesidad y sobrepeso y esta parte es importante ¿no? que tenemos que entender que lo que necesitamos es que se muevan que se enamoren de la actividad física este y en ese sentido este entender que eso no lo vamos a conseguir si empezamos a competir le damos sobre dimensionamos el resultado el derecho de ganar un partido y muchas veces a los 13 años 14 años ya psicológicamente y físicamente a veces ya los ya los reventamos ¿no? y no va por ahí porque todo el mundo habla aquí en México de la obesidad y esto ahora con lo de la pandemia pues con más razón ¿no? porque bueno llega la pandemia y somos un país con estos problemas y dice bueno ¿cómo podemos nosotros contribuir? pues no martirizando a los pobres niños ¿no? que vengan que hagan actividad que se muevan mucho y ya llegará el tiempo que los que tengan el nivel suficiente puedan competir a un alto nivel y los que no pues cuando menos que sigan haciendo actividad física ¿no? pero sí cuesta el objetivo justamente es ese Iván a ver si uno o de los dos chicos que tenemos nuestra categoría formativa llegan a primer nivel local perfecto si llegan a nuestro mayor a la liga Sinova ¿sí? a la que va a iniciar ahora en un mes o dos meses en México excelente si alguno llega a jugar a los mejores equipos de Europa tremendo y si llega a la NBA muchísimo mejor pero muy probable que todo esto no pase que con suerte llegan a la liga Sinova y todo lo que deseamos ¿no? para que llegue algún jugador de los clubes de México o de América llegue al máximo nivel de país pero hay muchísimos otros chicos que no van a llegar y si van a ser carpinteros van a ser médicos van a ser docentes van a ser árbitros van a ser policías van a ser mecánicos entonces que esos que esas personas tengan valores conozcan la ética deportiva y que se junten dos veces por semana a jugar al básquet o hagan deporte con sus amigos van a mantener una vida saludable ese es el objetivo que tenemos que nosotros plantearnos como formadores que si encima logramos que lleguen a las ligas superiores muchísimo mejor pero Juan Lofrano un gran referente del minibásquet de Argentina dice que sean ciudadanos del básquet sí, sí sí, pues eso y bueno es algo que además en todo esto de la información que decíamos ¿no? esto de los ciudadanos de bien y que el deporte como salud todo el mundo lo hemos leído y todo el mundo lo repetimos pero después lo que comentábamos ¿no? después llevarlo al hecho es donde ya no ya no concuerda ¿no? lo que se dice con lo que se hace se olvida ¿por qué? porque hay que ganar digo que por ejemplo en México aparte del desorden que tenemos y que todo el mundo inventa competencias y que se por eso se juega mucho tenemos por ejemplo los juegos escolares que se hacen a nivel de educación física en las escuelas en las primarias ¿y qué pasa? que bueno obviamente el profe de educación física tiene una labor que es dar clases de educación física ¿no? de formar equipos y entrenarlos ¿no? pero les ponen estas competencias y a la hora que vienen las competencias de la clase de educación física se olvidan de la mayor parte del grupo porque tienen que entre comillas entrenar con los que son más habilidosos para ir a participar y van a participar y quieren ganar y dicen bueno prosiniense en realidad no les enseñaron o sea es una cuestión ahí digo esto yo lo he tocado muchas veces con el profesor de educación física algunas actividades que me ha tocado estar con ellos y tienen ese problema ¿no? es muy cierto lo que decís Iván pero a ver que yo quiero dejar algo bien en claro una idea la competencia no es mala es muy buena y es muy educativa siempre y cuando la enmarquemos dentro de ciertos límites permitidos primero competir tiene que competir todo de hecho el ser humano es competitivo por naturaleza el tema es cuando nosotros consideramos que el fin último y el único es la competencia y no prepararnos hacia la competencia ahí está lo rico que la competencia sea la zanahoria que a todos nos moviliza para ir a entrenar para ser mejor para ganarme un lugar en mi equipo etcétera la competencia es excelente siempre y cuando el docente y el sistema federativo que lo rodea el joven tengan presente determinadas cuestiones que son muy importantes para el desarrollo de un joven deportista claro la competencia es importante es uno de los pilares por decirlo yo tampoco digo que esté mal pero viene causada con orden como usted decía tiene que haber y no sobredimensionar los resultados que es el problema que llega el partido y todo el mundo quiere ganar bueno muchos quieren ganar como del lugar y el único objetivo es que al final tú hayas metido más que el otro hay muchas cosas detrás de eso que son mucho más importantes mientras más pequeños tenemos que enseñar a ganar pero también tenemos que enseñar a perder en la vida no se gana ni se pierde siempre entonces el deporte en este caso el básquetbol representa y reproduce cuestiones que pasan en la vida misma entonces si perdemos perfecto veamos por qué perdimos para mejorarlo termina el partido le voy a dar un apretón de manos como decimos nosotros al rival o al gol la persona con la que enfrentamos y el lunes empezaremos a trabajar sobre lo que hicimos mal para poder la próxima perder por menos o a ganarles a quien perdimos entonces la competencia es muy educativa es un recurso muy educativo siempre y cuando utilizar claro en esta parte hablando de esto profe continuamente me dicen oye pues que el deporte es formativo bueno es formativo si generamos las condiciones para ser formativo porque si desvirtuamos todo termina siendo lo contrario es formativo es formativo tal cual no ha estado yo aquí Facundo Burgos un entrenador que usualmente nos acompaña y hace unas charlas que tuvimos anteriormente decía bueno esto de los derechos de formación a mí me van a venir a cobrar porque yo como los deformé ahora los papás tienen que venir a cobrarme por el daño que le dicen a sus hijos no hacía de broma pero bueno si pasa el efecto opuesto bueno en otro punto de lo que usted comentaba hay una obsesión con la preparación física muchas veces y todo el mundo quiere hablar de cargas y de esto y del otro y se empiezan a hacer muchas cosas y creo que fue muy muy claro muy gráfico lo que nos presentó aparte de que en la primera fase bueno antes en lo que es la la etapa de mini digamos es básicamente motricidad habría que checar primero asimetrías posturas y que si así está si algo está mal y le metemos kilos o le metemos kilómetros estamos acentuando ese mal y digo lo comento porque si también es muy común aquí hay que llevarse a correr a los niños hay que empezar a hacer muchas cosas de fuerza sin control sin medida y que pasa que los niños 12, 13 años y ya andan con la rodillera andan con la tobillera ya les molesta por aquí ya les molesta por allá es es muy 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 común cuando hay otras cosas más importantes que que ver y en esta cuestión de las asimetrías pues si uno no tiene la la preparación para checar esas cosas o las posturas eso pues buscar a alguien que nos pueda auxiliar siempre habrá sí Iván tampoco a ver no se malinterprete tampoco en esta esta idea de que cualquiera puede a ver cualquier profesor de educación física puede evaluar esto simplemente con hacer una sentadilla o hacer una sentadilla con una sola pierna o decirle al chico ver la la actitud pasiva sería las posturas sin movimiento ya con eso el chico sobre todo o sea en donde hay tanta tanto tanto crecimiento longitudinal tanto poco control de sus extremidades es una época donde tanto los nenes como las nenas crecen en forma exponencial entonces es muy normal que haya ciertas molestias incluso en los huesos por estos crecimientos abruptos pero lo más importante es diagnosticar que no todos pueden hacer lo mismo y que no todos están capacitados para cargar peso o correr muchos kilómetros entonces es eso simplemente con una sentadilla de arranque o con una sentadilla o un empuje de brazos en el suelo o un push up ya podemos nosotros observar si este chico está preparado o no para determinados movimientos claro sí bueno obviamente todo se aprende hay que entrenar también el ojo tenemos ahora muchos recursos videos fotos como para analizarlo con calma pero no dejarlo de lado me parece que es importante y otro punto que tocó por ahí si hay que hacer este trabajo o es preferible hacer este trabajo dos o tres veces por semana durante toda la temporada que hacerlo cinco veces a la semana durante un par de semanas ¿no? que también bueno yo hablo por donde yo estoy yo hablo de Oaxaca para que no me reclamen por aquí pero es una práctica muy común en este desorden que tenemos de las competencias muchas veces muchas veces no se saben de las competencias que se consideran importantes muchas veces ni se sabe cuándo van a ser o sea mañana me pueden mandar la convocatoria y resulta que va a ser en dos semanas y de pronto la gente se altera porque ya viene la competencia y esas dos semanas o el mes que falta es darle duro y todos los días ¿no? y muchas veces se habla de esto no pues es que no o sea no hay necesidad para qué con calma si no lo hiciste durante todo el año no lo vas a arreglar tampoco en tres semanas pero digo como es una costumbre muchas veces y algunos alguien tiene que ganar y el que ganó pues cual que pueda el que estuvo haciendo eso por casualidad o lo que sea pues se ha hecho como una cuestión de no pues es que sí se sirve ¿no? y bueno a lo mejor pues sí pero bueno es mejor esto ¿no? que sea un trabajo gradual que sea un trabajo bien hecho durante todo el tiempo consistente en el tiempo Iván claro porque de hecho a ver nos pasa a los no deportistas ¿no? que llega el mes de verano y todos queremos salir a correr hacer pesa bajar de peso uno o dos meses al año no sirve de nada eso con los jóvenes pasa lo mismo yo prefiero asegurarme dos estímulos semanales de 20 o 30 minutos de preparación física que lo hagan durante todo el año durante 4 5 10 años y no durante un mes todos los días una hora como puede ser una pretemporada y después en todo el año entonces ahí está la inteligencia que nosotros tenemos que tener para generar eso la dosis mínima realizable y que se mantenga en el tiempo porque los chicos de hoy saben que tienen 6-8 horas de escuela por día más una hora y media de inglés más un instrumento más los traslados en grandes ciudades como puede ser de EFE o en Buenos Aires o en donde sea de América o del mundo entonces asegurémonos algo mínimo que lo puedan realizar y mantener en el tiempo ese es mi concepto que quiero dejar claro si es importante los dosis mínima pero con consistencia y en esta parte de algo también que usted mencionaba al inicio este es un trabajo sobre todo en las primeras etapas de apoyo no se tiene que descuidar se tiene que ir haciendo pero a la par de las cuestiones tácticas perdón técnicas y las cuestiones tácticas muchas veces cuando se programa se piensa primero en lo físico más que primero se prioriza y muchas veces se olvida lo otro que también es bien importante que es lo técnico ahora me hiciste acordar uno de los problemas que yo que vi con el diagnóstico allá por el octubre del año pasado es que por ejemplo el programador físico con la mejor intención estaba trabajando lo mismo en volumen de tiempo semanal que el entrenador de básquet y yo la pregunta que le hice es en su momento de ese quién le digo ese quién digo a qué vienen a jugar estos chicos a qué deporte hacen al básquet ruso me dice sí pero tu respuesta no se condice con tus acciones porque cómo puede ser que de 10 horas de entrenamiento semanales 5 horas hagan de preparación física y 5 horas de básquet si no van a ser atletismo o no van a ser pesistas van a ser jugadores de básquet entonces nunca pueden hacer tanto preparación física como básquet y te lo está diciendo un preparador físico pero tenemos que ser coherentes la proporción tiene que ser superior del deporte que practican e inferior de preparación física claro y yo voy a repetir lo que usted dijo con buena intención yo siempre digo cuando hablamos de estas cosas no es querer poner en evidencia a nadie ni hablar mal de nadie o sea yo estoy seguro que todo el mundo que entrena a niños lo hace con la mejor intención de buena fe pero cuando no tiene bueno yo antes de ya dedicarme formalmente a esto y de haber estudiado una carrera o entrenamiento muchos años antes entrené un grupo de niños que eran de mi comunidad y no había quien los entrenara y los entrené lo hice con la mejor intención con toda la buena fe del mundo sí pero cuando empiezo a uno a aprender no tanto lo que se debe hacer pero cuando menos lo que no se debe hacer dice uy yo todo eso que no se debía hacer lo hice ¿no? si no en el 100% en el 90% en el 80% digo no no estamos diciendo que alguien lo haga a propósito ni mucho menos pero sí es importante ¿no? tener ese compromiso que sea el profe prepararse hacerlo bien y también aquí profe yo creo que es importante en el caso de México hacer una observación muchas escuelas formadoras de entrenadores están muy enfocadas en teoría hacia el alto rendimiento ¿no? entonces todos los contenidos es esto ¿no? preparación física todo hacia el alto rendimiento y muchas veces se descuida la parte pedagógica ¿no? es bueno ok ya aprendí mucho de preparación física pero resulta que voy a entrenar niños y del deporte a lo mejor no sé tanto ¿no? son sobre todo con las que se especializan en entrenamiento deportivo están las otras licenciaturas que son de educación física que también creo que ya no hacen demasiadas cosas que tengan que ver con el deporte pero a lo mejor ahí pasa lo opuesto ¿no? si tienen un poco más de la pedagogía y eso pero de otras cuestiones a lo mejor no están tan empapados entonces sigo buscando ahí el equilibrio yo sé que por ejemplo usted es profesor en educación física y aparte es preparador físico ¿no? yo a la mayoría de entrenadores argentinos que conozco tienen tanto el profesorado de educación física y después se especializaron en alguna otra cosa bueno si no nos da tiempo para tanto porque tenemos otras actividades pero bueno es buscar ¿no? donde aprender cosas darle un poquito de orden estructurar lo que hacemos porque tampoco es que es imposible que no se pueda también hay gente que ha aprendido así que lo hace bastante bien ¿no? pero bueno es importante tener esta conciencia de hacer las cosas lo mejor lo mejor posible bueno profe pues digo rescatar un poquito de lo que comentó hay muchas cosas más ahora mismo no ya no me acuerdo pero ahorita si se me viene alguna le comento mientras aquí está Baruch un entrenador aquí de Oaxaca también no sé Baruch si tengas alguna o algunas preguntas antes de que pase yo con las preguntas de Facebook porque veo que están llegando bastantes comentarios también ¿cómo están? lo mejor ahorita conforme voy escuchando para estructurar bien lo que quiero preguntar empieza con las de Facebook no hay gente igual y que ahora bueno saludos agradecimientos saludos de Ecuador de Guatemala de un montón de lugares vamos a ver si hay alguna pregunta ya le digo a ver pregunto bueno a ver el profe Edio Mier hay una pregunta que hace con respecto a la corrección en las piernas si me la puede especificar más pues mejor para poderla plantear mejor aquí hay otra si un chico de 17 años no hizo no entrenó durante la etapa de oro ¿qué tanto le puede costar llegar a desarrollarse ya cuando empiezan en esa edad es posible en parte recuperar pues ese tiempo que no se trabajó? el tiempo atrás no se puede volver ¿sí? pero si se pueden corregir los errores cometidos en el pasado entonces ¿qué pasa? el chico de 16 años que quizás por diferentes motivos no pudo tener los estímulos motrices que hubiéramos deseado hay que empezar a estimular los 17 años simplemente eso no es que este es un caso perdido y que vamos a tirar la toalla como decimos y vencernos sino simplemente bueno ver cuál es el presente de ese jugador y tratar de hacer lo que podamos para perder lo menos posible no es un caso perdido claro si desearíamos que en esas edades hubieran recibido los estímulos motrices etcétera etcétera por eso cuando transitan esas edades no podemos pasar por alto todas estas habilidades y capacidades que deben trabajar en esas edades para no repetirnos en edades siguientes así es bueno aquí hay un comentario al final tiene que ver con la cuestión que mencionaba de los papás dice el desarrollo de la motricidad es infravalorado por los padres porque ellos quieren que los chicos jueguen en la edad de oro bueno yo creo que es importante en ese punto la comunicación con los papás estar con ellos entrevistarlos explicarles si no obviamente cada quien tiene una idea pero pues es nuestra labor orientar todas esas ideas y encaminar los padres tienen que saber qué se hará con sus hijos cuánto y por qué cuáles son los objetivos es como todas las personas si nosotros somos y estamos informados acerca de lo que haremos ya sabemos adelantarnos a determinadas cuestiones y vamos a vamos a encontrar más significatividad a lo que hacemos si yo por ejemplo vos Iván me hubieras invitado a esta charla y me decías Cristian es una charla a las 7 de la tarde de Venezuela nos encontramos ahí bueno ahora eso es una cosa si vos me dijiste no mirá Cristian el 17 de julio el 16 de julio tenemos una charla a la 7 de la tarde destinado a entrenadores preparadores físicos y profesores para tocar el tema de formación bueno yo me preparé para eso preparé la charla ya fui mentalizado sabiendo lo que me iba a encontrar entonces a los padres como a los nenes como a cualquier persona les pasa lo mismo tenemos que informar acerca de lo que hacemos así es de acuerdo bueno hay muchos saludos muchos comentarios positivos de la plática que les ha gustado mucho que está muy interesante preguntas preguntas voy a darle otra pasada pero pues es momento de hacerlas si no la vi disculpen ahorita la busco pero es momento de hacer preguntas déjenlas aquí en baloncesto lógico no sé Baruch si ya y estés listo ya ok dale ahorita comentaba la cuestión de llevar un control de todos los datos llevar estadística y demás alguna recomendación que pueda hacer con respecto a esta situación cómo empezar porque luego muchos le temen a la cuestión de iniciar con este este proceso para posteriormente hacer una comparativa y decir bueno inicié bien o inicié mal alguna recomendación que pudiera dar en ese sentido para los entrenadores para que se vayan habituando a esta situación que tal Lenin buenas tardes buenas noches un gusto te comento lo que yo veo ya sea en la realidad del club en donde estoy colaborando como en varias otras realidades más es que a los entrenadores y o preparadores físicos nos cuesta escribir somos personas de lo empírico de la experiencia donde tenemos mucho tiempo de cancha de patio de gimnasio pero poco tiempo de elaboración y de escribir entonces muchas cosas se pierden y además no nos permite tener el orden que desearíamos entonces yo lo que invito a la gente es que primero se sienten y empiecen y que se animen a escribir una vez que anotamos un renglón dos renglones van a surgir más eso nos va a permitir dar un orden a lo que hacemos y a lo que haremos entonces eso es con lo que yo me encontré lo complejo que nos resultaba el escribir de los entrenadores y en segundo lugar era ¿y dónde volcamos todo esto? ¿cómo le queda al Club 9 de Julio o al Club lo que sea o al equipo toda esta información? hay muchas plataformas en donde vos podés volcar y permitir esa interrelación entre las diferentes áreas de un club o de una institución deportiva de hecho acá en la federación instauramos una plataforma para todo el país que nos va a permitir tener un orden pero no es la realidad de todos los clubes entonces yo ¿qué es lo que invito? hacer una nube tener una nube en Google Drive o en OneDrive o en donde sea en donde simplemente poner una carpeta año 2020 área técnica área física área administrativa o como le quieran llamar y cada uno después lo ordena entonces toda la información que se va produciendo se almacena en un lugar en común que ese lugar luego le va a quedar al club y no se la va a llevar el entrenador o la preparadora física o lo que sea entonces simplemente con una nube que es gratuito tenemos acceso a todos los entrenadores y el personal del club gracias me gusta la forma de pensar de compartir de dejar la información al club y a los que siguen lamentablemente de este lado pocos entrenadores piensan en esa cuestión de compartir la información para crecer y ayudar a crecer a otros sí Lenin porque además a ver yo hablo en lo personal afortunadamente me encontré con muchas personas que a mí me ayudaron y que compartieron cosas conmigo entonces yo pretendo lo mismo y que considero estoy convencido de que compartiendo las cosas crecemos todos entonces ese egoísmo y esa mezquindad el tema de la información no creo que nos lleve a ningún lado a ningún buen lugar a ninguno de nosotros además es información de jugadores de un determinado equipo o de una determinada institución entonces eso le pertenece a la institución y a los jugadores no al proveedor físico o al entrenador solamente ahí hay una situación que pasa ahí que también lo comentamos continuamente en las charlas con argentinos con españoles sobre todo ustedes están en una estructura de club donde usted llega a elaborar el club pero el club está ahí tiene diferentes equipos yo terminaría esta etapa y ese niño o ese muchacho va a ir con otro entrenador aquí no pasa eso la mayoría de las veces hay algunos que tienen esa estructura muy pocos la mayoría es yo no tengo hijos pero si yo tuviera un hijo y empiezo a jugar le armo el equipo ahí con los sobrinos y con los amigos y de pronto ya tengo el equipo pero no hay una estructura ahí no hay nadie que me esté pidiendo resultados arriba de cómo va a llegar este niño o que me diga oye necesito datos pero creo que sí esta parte es importante comenzar a generarla y decir usted quitarnos el miedo de escribir decía un profesor hace unas charlas hace unas cuantas charlas los entrenadores no podemos tener miedo no podemos tener miedo tenemos que estar listos para aprender cosas para empezar a hacer cosas y creo que es importante Iván creo que mira yo ahí no estoy de acuerdo con vos por ejemplo yo creo que todas las personas tenemos miedos yo tengo muchos miedos todas las personas el tema que lo que hay que hacer es enfrentarlos y yo bueno yo tengo una frase que es que detrás de cada miedo hay una gran oportunidad y lo digo porque lo siento y porque me pasó ¿sí? a lo que le tenemos miedo es generalmente a lo que nos cuesta hacer y detrás de ese miedo hay un gran desafío y una gran oportunidad que nos estamos perdiendo entonces claro hay un miedo bien respetémoslo pero enfrentemoslo porque justamente pasando esa barrera del miedo es donde ahí está la gran oportunidad es el miedo a decirle al padre determinada cosa de su hijo voy me reúno con el padre le digo mira tu hijo hizo esto mal esto mal bueno muchas gracias por venir y comunicármelo que me lo decís yo estaba bueno pasa esto en diferentes ámbitos de la vida pasa lo mismo entonces hay un miedo y siempre con respeto hay que enfrentarlo ah bueno sí claro era una frase no así en el sentido pero bueno en eso sí digo sí compartimos la idea yo cuando alguna vez intenté nadar me decían bueno es bueno que tengas miedo porque el agua hay que respetarla porque ese miedo te va a permitir que sobrevivas pero tienes que superar ese miedo para que aprendas a nadar es algo tan común como hablamos con los muchachos en los entrenamientos bueno si esto ya lo sabes hacer ya te sale bien pues hay que ir al siguiente paso la idea es que te sientas incómodo pero en esa incomodidad la disfrutes porque sabes que estás mejorando y no porque te sientes incómodo ya no lo intentas digo así quizá la frase era así muy muy superficial pero de variar sí entonces coincido coincido en esa parte sí para que no nos peleemos aquí es una sana discusión sana discusión bueno rescatando un poquito las ideas de lo que comentó mientras veo si llegan algunas preguntas hablaba de mucho movimiento pero también calidad de movimiento no es mucho movimiento sin calidad o porque pretender demasiada calidad que no se muevan es tener ahí un equilibrio y una pregunta profe de algo que no se mencionó durante la plática pero que es motivo de comentarios de muchas teorías con respecto al estiramiento usted que recomienda se hace estiramiento no se hace en qué momento a partir de qué de qué etapa de qué fase yo no destinaría tiempo antes de los 12 años en los estiramientos ¿sí? educar a los chicos en volver en vuelta a la calma famosa a la última parte del entrenamiento si quieren estirar mientras charlas con los compañeros y demás pero yo no dedicaría tiempo a deslongar antes de los 12 años y que el estiramiento pre práctica debería ser una flexibilidad dinámica estiramientos dinámicos para que luego del partido o luego del entrenamiento sea una relajación más que estiramiento o elongación no hay que esforzar y no hay que exigir más a los músculos después de 40 minutos de partido de una hora y media de entrenamiento o lo que sea lo tenemos que relajar entonces esa es mi propuesta antes del entrenamiento del partido flexibilidad o estiramientos dinámicos pos práctica pos partido relajar muy bien profeo está bien porque cada quien tiene sus sus ideas sus referentes y bueno no sé es un tema al menos aquí como que se está debatiendo mucho si se estira no se estira en esta cuestión con niños menores de 12 años bueno no tengo ni de 11 pies que tengo para abajo tampoco suelo hacer estiramiento pero nunca falta el papá oye pues ¿por qué no estiran? bueno porque sí trabajamos pero tampoco también Iván no tenemos tiempo de cancha generalmente y si ese tiempo de cancha se lo destinamos a 10 minutos de estiramiento ¿cuándo se mueven? todo responde a la misma idea tienen que moverse los jóvenes no es prioridad la elongación a los 11 años entonces yo prefiero que esos 10 minutos lo destinen a moverse a saltar a correr a cambiar dirección a jugar a trabajar sus habilidades motrices antes que alongar que alonguen más adelante yo prefiero que se muevan a los 11 años y no que te inquieto perfecto bueno pues también como para aclarar ahorita que me acordé afortunadamente a tiempo este bueno pues de ahí yo creo que está muy claro ¿no? en cada etapa en cada fase que es lo que trabajan y por ahí decía usted en la entender ¿no? las primeras fases son preparatorias y ya las fases de especialización de perfeccionamiento vienen a partir de ahí de los 17, 18, 19 años ¿no? tener en cuenta esto que también se aplica estamos hablando un poquito sobre la preparación física pero también se aplica en la cuestión técnico táctica ¿no? que muchas veces a un niño se le especializa en X posición porque tiene 11 años y está un poquito más grande que los demás y se le planta ahí debajo del aro para que agarre balones y bueno pues se mueve un poco también ¿no? porque eso va en contra de lo que usted mencionaba si queda ahí no tiene que andar de un lado para otro bueno pues los limitamos ¿no? y aparte los limitamos en todas las cuestiones del juego entonces digo esto va de la mano no se tiene que especializar antes de tiempo como para que quede pues más claro ¿no? un poquito claro que también tiene que ver con las cuestiones técnicas no solamente con la cuestión de la preparación física coincido Iván coincido sí digo hay muchas hay muchas cosas volvemos al punto yo que nadie las hace de mala fe ni con mala intención pero se hacen ¿no? es común verlas y es bueno informarse aprender y tratar de hacerlas lo que tenemos que hacer Iván es pensar en el beneficio del joven que tenemos enfrente no en el beneficio propio porque cometemos el error de pensar que es lo mejor para mí o que lo mejor para mí es ganar el próximo partido para tener un campeonato pero estamos perjudicando al joven y eso es lo que no nos podemos probar perfecto bueno pues está creo todo muy claro yo de verdad pensé que iba a haber muchas preguntas porque estos temas regularmente la gente pregunta mucho ¿no? ¿cuándo si entré cuándo si hago preparación cuándo no con niños ¿qué hago? son preguntas en mi caso muy habituales que la gente luego hace yo dije hoy van a preguntar mucho hay que aprovechar el propio Cristian nada más que la plática se prestó mucho ¿no? no las hay yo creo que lo que sucedió es que quedó muy claro profe entonces bien bueno me alegro que eso ha sido así es una cuestión me alegro aparte hubo mucho de vuelta entre nosotros también eso enriquece mucho sí también digo a lo mejor acá nos acaparamos todas las las preguntas que tenía ¿no? pero bueno por ahora no hay preguntas si hay muchos saludos de diferentes partes del mundo y muchos agradecimientos la plática les ha parecido muy buena profe pues si no hay más preguntas porque ahorita a mí ya no me acuerdo de alguna pues profe agradecerle nuevamente que haya aceptado la invitación la verdad que ha estado muy muy interesante la plática muy muy clara muy precisa y pues ojalá a todos nos haya servido bastante pues estamos en comunicación profe seguramente seguiremos en contacto y ojalá en algún punto más adelante podamos volver a coincidir virtualmente presencialmente que sería lo ideal y ojalá también pronto ya podamos todos salir a las canchas nuevamente y a tratar de poner en práctica todo lo que hemos aprendido en estos días profe muchas gracias si tiene algún comentario para ir cerrando pues adelante bueno primero muchas gracias por la invitación y por haber compartido este espacio de debate de charla de ida y vuelta acerca de esto de lo que hablábamos de la formación del básquetbol del deporte la preparación física educación física que creo que en esta etapa que como vos decís que cuanto antes termine y volvamos a la normalidad mejor también es una etapa de reflexión también es una etapa de crecimiento así que tratemos de ver el lado positivo tener paciencia y aprovechar este tiempo para que bueno como lo dije hace un ratito para repensar lo que estuvimos haciendo hasta antes que comience la cuarentena empezar a ordenarnos para lo que va a venir escribir y básicamente eso así que muchísimas gracias por la invitación saludo a vos saludo a Lenin saludo a toda la gente que estuvo escuchando y presente en los diferentes países y saludos a todos ellos oiga profe y para cerrar que envidia le tenemos a Venezuela Fernando Duró Christian Lambert Bernardo Murphy seguramente van a tener muy buenos resultados en un futuro nuestros amigos venezolanos envidia de la buena dicen ojalá dicen que no existe pero si es de la buena ojalá ojalá salga todo bien porque bueno ya llevamos casi cinco meses trabajando en este plan organizándolo armándolo y ojalá lleve un buen puerto como decimos en Argentina y eso permita el crecimiento del básquet venezolano claro que sí pues mucho éxito profe mucho éxito en el proyecto y bueno pues este el lunes tenemos de nueva cuenta el profe Fernando Duró nos quiere acompañar de vuelta y pues gracias a la gente que se dio la permisión gracias Baruch gracias René gracias profe mañana continúa el conversatorio mañana tenemos a Herb Brown el sábado tenemos a Huevo Sánchez paisano suyo profe así que pues todavía le queda cuerda esta semana que es nuestra penúltima semana de conversatorio y hay bastantes charlas para la próxima semana también va a estar este cargadita cargadita y gente que todavía de última nos confirmó y pues vale vamos a ver a ver si de buenas alcanzamos las 100 prácticas se ve complicado pero esta semana vamos a terminar con 82 a ver si a ver si aguantamos antes de que nos dé antes de que se me caiga si claro que si el último tirón quedan 18 no más no más bueno pues muchas gracias hasta mañana a la hora que guste René nos sacas de Facebook